pero dónde está y no que nos dijo que viniéramos aquí que nos invitará a comer por nosotros aquí estamos ya tenemos 20 minutos estar aquí el vinagre yo creo que don cristiano te va no como no nos pudimos a pensar que es el vinagre nos está perdón a debanada es que es que es que pues es que fíjate que yo sinceramente no pude a pensar que podía ser una broma es que cuando nos ha invitado a comer don christian a estas horas después de salir el trabajo cuando cuando y a usted no le ocurrió que usted no le ocurrió que va a haber una devanada el hambre que no va a ocurrir yo le amé dos veces y no me contesta viejo a quien cree que usted es que le puede contestar a mi mayo mínimo hay que se ponga a ser yo es que es que es que es que es que es mejor llegamos sincero no te van o no te van o el hielo que valió los cuatro y no te van a los cuatro que ahora son ya que ahora son las cinco las cinco y tres seis es que nosotros hoy sí que fuimos demasiado demasiado inocente marcarle 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 es que es que no puede ser viejo que nos haya pegado en la devanadita pero hasta ahorita está poniendo a pensar en mi casa estuviera ya bueno don christian aquí estamos y decirle porque no me contesta las llamadas a mí porque no contesta porque no me contesta la llamada señor ok señor pero pero donde está y no que nos dijo que viniéramos aquí que nos invitará a comer por nosotros aquí estamos ya tenemos 20 minutos de estar aquí aquí estamos en el restaurante donde usted nos dijo a ver a ver don christian no vayas a salir con unas grumitas porque ahorita me voy para su casa y le van o la troca no se relajó mi niño yo no pensé que usted iba a llegar ahí está como una hora de camino donde estaba oí va que te dije no molestes don christian no se relajó me ando fuerte ey va que te dije pero entonces por qué no estoy aquí don christian oílo ey yo estoy como a una hora de camino mi niño no pa' qué lo voy a esperar ey ey pero por qué nos hace venir para acá y otro vamos para la casa y es tarde señor ey 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 señor a mi no me encuentran un problema a mi no me encuentran un problema o sea estoy lejos ey 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 es en serio oí como disfruta ey como es posible no pero los cristian no es así nosotros con el hambre como porque dios siempre es tan buen y generoso conmigo ey eso no es eso no es bueno christian ey 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 no es así ey no va a venir o no va a venir la neta señor es que estoy lejos si me esperan ahí yo llevo dentro de la comuna hora ey pero 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 por qué nos dijo que aquí estaba ay ahí estaba el restaurante señor yo ando aquí por el lado de freno pues es que no tiene pata oye aquí ahí estaba el restaurante ey no me no juegue así ésta no van a ir a ir a señor usted se acuerde cuando me mandó con la traila de 30 pies a buscarlo que habían parado y le dije que estaba en tu casa no yo no se si mide 30 pies nunca he medido esa traila no se si mide 30 pies y usted nomás con la troquita en serio ya están allá en el restaurante que si aquí estamos ey va que te dije ey va que te dije ey 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 no hombre ey espérenme espérenme una hora y está ahí no hombre como una hora una hora me dice grato ey no hombre ey ey en una hora llegamos al apartamento no sea relajo don christian ey no sea relajo hombre como esta hora no puede andar con azufra ay de mi niño y entonces pues espérenme una hora ya voy yo para allá no no en una hora llegamos nosotros y vamos a encargar una aquí lo voy a esperar si vengase vengase aquí lo vamos a esperar jajajaja aquí lo vamos es más vamos a entrar y vamos a ordenar y ahí se viene solo para que pague no bueno no hay voy ahí crees que va a venir ey 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 sea serio sea serio voy a llegar ahí no se preocupen pero a que hora no va a estar una hora no horas no le puedo dar a mi niño ay ma peor no traigo avión ey no hombre no seas relajito hombre no seas relajito no seas relajito no seas relajito oye no cortale viejo cortale viejo cortale viejo cortale viejo te gusta estar escuchando esa risa fea que tiene disculpe donkito si quieres si quieres se riera bonito para que esté ahí con su risa oye oye como como que es caballo oye ahí estamos donkito ya ey ey que lamparazo viejo el señor si lo dejó puro patito peor hoy si lo dejamos bien bonito ey como no nos ocurrió viejo y cuando nos había invitado a comer este señor después de trabajar así ah ey hoy si hoy si hoy si jugó con los sentimientos fiat ah que lamparazo que lamparazo viejo bueno entonces bueno raza vean vean raza entonces miren ahora salió guaya se se desquitó se desquitó una de tantas ah bien bonita que dices vos ah entramos ey nos vamos esperamos o vamos vamos a comer pues ey vamos yo lo voy a invitar ah pues y que es lo que ven aquí que es lo que ven aquí ahí están unos vinagre ahí están unos vinagre mira ahí pegamos una de vanagre que ah ey vamos 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 que la aparación ey mira nos quería vacilar sabes que no tiene valor de hacer una broma de esas no tiene valor de hacer una broma de esas ah si viene no tiene valor tiene miedo él sabe él sabe ni diez minutos han pasado él sabe que no puede devanarnos de esa manera jugar con el hambre nosotros ey ¿por qué sabían señor? estamos cuatro cuando uno me están envolviendo ey señor no se ande con una su bromita usted ya sabe que aquí con nosotros ey mírala como goza mírala como goza mire es que si no nos hubiera aguanto a decir que que estaba a diez minutos ya no hubiéramos ido ¿qué? neta y ya no le voy a volver a ir a hacer ese trabajito que quiere que va a hacer mañana yo jamás pensé que iban a venir hasta acá ey ey míralo míralo si de la casa viene mira mientras que mire pobre vinagre mire todo chorreado aquí en el día del trabajo no vengo del trabajo yo ay no qué lampada eso del trabajo mismo nosotros ey no no sea vinagre no es que mire para siempre les voy a ser sincero no tiene valor de hacer eso de dejarnos aquí sin comer no tiene valor mire le voy a ser sincero ustedes no se percataron de que en la mañana andaba el pantalón roto ¿me entiendes? entonces entonces no lo vi yo no lo vi entonces pasé por la casa de voladita si me entiendes a cambiarme el pantalón porque si ya me había salvado ¿para qué a mi barrio? vámonos a comer a comer vinagre me voy a estacionar me voy a estacionar si porque que parqueadito el que se eche este vinagre ah ya ves ahí llegó venos mal vámonos gatito tiñedo al éxito que me ando cubriendo aquí porque me duro en los pies que lamparazo